¿Qué es el boxeo? Que cada vez va creciendo más con todo lo que es el Club Sarmiento y formando campeones. Así que agradecerles a ellos porque son los que están relacionados al boxeo. Y Carlos Paz se ha ganado un lugar de lo que es el boxeo. Tenemos historia, obviamente boxística, pero creo que se le ha dado una impronta desde estas peleas que Mario ha traído. Y obviamente que vuelva a pelear un ex campeón mundial de peso pluma como Rodrigo Lallena Barrios va a ser importante para Carlos Paz. Así que ya Mario va a contar más los detalles, quiénes son los otros peleadores. Pero invitarlos a todos a partir del sábado 28 a las 21 horas en el Hotel Mónaco a participar de una velada boxística que creo que va a estar a la altura de circunstancia. La verdad que volver a Carlos Paz siempre es bueno. Bueno, yo primero quiero agradecer al Hotel Mónaco que ha confiado nuevamente en nosotros. Hemos tenido una charla con Cristian, con sus hermanos y quieren agarrar la posta del boxeo en este lugar. De hecho, está confirmado que vamos a seguir trabajando y que va a haber una continuidad bastante importante. Quizás un poco más que antes. El hotel es... el lugar es maravilloso y Carlos Paz se ha ganado un lugar y a mí me encanta venir a Córdoba y estar en Carlos Paz. Así que eso, por primer momento, es muy importante para mí, para el boxeo de Córdoba, para el boxeo de Carlos Paz, para la gente que trabaja como Gusto, como el gringo Schering, que trabajan silenciosamente y que por ahí tienen la oportunidad ahora de mostrar a sus chicos. En segundo lugar, quiero agradecer a Seba, ¿no es cierto?, porque él siempre nos abre las puertas a su casa y siempre está con toda la predisposición para darnos una mano. Y a Daniel, que es el intendente, que lo he visto en todas las veladas que hemos hecho en el Mónaco. Así que vamos a hacer todo lo posible para que él se sienta cómodo, para que, bueno, vivamos una verdadera noche de boxeo especial. Sé que nos va a seguir acompañando, porque la gente de boxeo que lleva el boxeo en la sangre nunca lo deja, ni el intendente le gusta mucho el boxeo, porque me lo ha dicho en varias oportunidades. Así que no he estado con nosotros, pero le mando un gran saludo. Promocionar esta velada es una de las cosas más importantes que me ha pasado en el año, ya que vamos a traer a Jorge Rodrigo Barrios, un ex campeón del mundo que hace nada más que 21 años que tengo la responsabilidad de manejar su carrera, con virtudes y defectos. Tomalo o dejalo. Barrio es barrio. Pero es un gran peleador, es un extraordinario peleador que le ha dado al boxeo argentino todas las cosas que el boxeo argentino en su momento se merecía. Cuando el boxeo estaba alicaído, él y Castro, locomotora Castro, levantaron el boxeo y crearon un espacio muy importante en el boxeo argentino. Así que Barrios merece todo mi respeto. Es por eso que he decidido, o hemos decidido con la organización nuestra, llevarlo hasta el final. Y no es poca cosa, porque ustedes, Barrio tiene más de 40 años, pero cuando ustedes lo vean va a parecer de 25, les puedo asegurar. Es un atleta como pocos. Yo siempre lo comparo en lo físico con Diego Maradona. Bueno, Diego Maradona se pone a entrenar 15 días y siempre está flaco. Bueno, Barrio es igual. Así que tenemos una gran pelea, una gran demostración de la INA. A eso le tenemos que agregar un chico que se coronó acá, el Chinito Acevedo, de San Francisco, en una de las mejores peleas del año cuando peleó con Javier Clavero, que va a defender su título con un chico de Bariloche, Saúl Huenchul. Así que vamos a tener un título argentino, una pelea de 10 rounds, y después vamos a tener 4 peleas más, 5 peleas más de profesionales. Y también va a haber una pelea de amateur con la figura de Gustos, que él armó una pelea con una gente de Río Segundo, ¿no? Así que también vamos a tener una pelea amateur como para ir calentando el ambiente y los motores. Así que el lugar es hermoso, la ciudad es maravillosa, el programa es muy bueno, así que considero que en esta oportunidad, Seba, vamos a tener que reservar las entradas con anticipación porque va a haber muchísima gente, no tengo duda. ¿También va a haber mujeres boxeadoras? Sí, sí, va a pelear la chica de aquí, la chica, como es, este... Claro, va a pelear ella, va a pelear con una piba que es de Chaco, ¿no es cierto? Tiene una pelea bien dura, no tiene una pelea fácil, muy dura pelea, pero bueno, ella está dispuesta a pelear con cualquiera, así me lo ha manifestado su técnico, por lo consiguiente, bueno, le vamos a dar una oportunidad para que se reincorpore. Y ojalá que de acá en más haga bien los deberes, ¿no? Que no hagan mal los deberes, porque en algún momento nosotros no la programamos por una sencilla razón, que en el boxeo nos conocemos todos, somos muy pocos y los códigos son los códigos que hay que repetarlos. ¿Las entradas dónde se pueden conseguir? Las entradas a partir de mañana viernes se van a venir en el Hotel Mónaco, en el salón, en la boletería del Salón Espacio Mónaco, a partir de las 10 de la mañana en adelante, hasta la 1 de la tarde, a la tarde normalmente, y durante el día sábado, durante todo el día ininterrumpidamente. Va a haber una entrada muy barata, va a haber una entrada de 300 pesos para que la gente pueda ir a compartir la noche que nosotros, para nosotros creemos que va a ser una noche muy especial, y a su vez, como es, va a haber una entrada de 400 pesos para la gente que va a ocupar el Rinsay. Quisimos hacer lo popular, a pesar de que el hotel tiene otras exigencias, ¿no es cierto?, otra predisposición por el lugar, por la trayectoria y por lo que significa, la gente de Carlos Paz seguramente está acostumbrada a pagar otro tipo de entradas en este tipo de eventos, porque las entradas en Carlos Paz no son baratas, no es lógico, hoy producir teatro, producir eventos públicos, rock, lo que sea, es muy caro, por lo consiguiente, hemos hecho el esfuerzo como para ver si logramos el objetivo que prometí en algún momento, esta es la velada número 7, 8, 7, a ver si podemos llenar el Salón Mónaco que es muy lindo y entran nada más que 1.100 personas.